Buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches Y maricón, puta de disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Me dando la pena la piel Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere Ser el otro que se joder A ver más si lo manda a tu bote Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere Ser el otro que se joder Ella fue soltera, con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde puesta Está soltera 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 Porque estar soltera, está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera, está de moda Por eso no va a cambiar Ella fue soltera, con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde puesta La Junta fue soltera, con sus amigas revueltas Dia G